Mamá Lili, la vida no ha vuelto a ser la misma desde que te fuiste. Sí, ha sido difícil poder encontrar consuelo y con tener las ganas de llorar. Los días extrañamente se llenaron de vacíos interrogantes. Tus espacios siguen intactos y es complejo llegar a casa y no verte en tu sillón. Ha habido noches de desconsuelo, de lágrimas y de pensarte y pensarte y volver a extrañarte. Como desde el primer segundo que tu corazoncito dejó de latir. Han pasado por la mente los miles y miles de recuerdos que tenemos. Las risas que compartíamos, tus consejos son latentes y tu tierna voz parece escucharse en oscuro de esas noches. Tu esencia no se ha ido. En la memoria y el corazón están grabadas tus palabras. Así mira una película en donde están los infantes más especiales. Y hoy de la niñez, ahora, regresa de nuevo. Porque algún recuerdo se escondió y regresa para hacernos sonreír. Y dar gracias por haber tenido la bendición de que fueras nuestra madre. La vida se volvió cuesta arriba por tu partida, pero también nos llenó de enseñanzas. Algo que tu siempre nos transmitías. Hemos aprendido a amar más a los nuestros. A valorar más la vida de quienes amamos. A aprovechar cada segundo porque no sabemos hasta cuándo estamos. A seguir siendo equipo para que cada cosa que hemos tenido que hacer salga bien. A volver a decirnos te quiero con frecuencia. A preocuparnos los unos por los otros. A orar más. Ya no estás físicamente, pero cuánto nos sigues enseñando. Y sí, claro. Eso solo lo podrías hacer tu abuelita linda. Tú que con tu bondad y amor formaste esta familia que tanto te ama. Tú que nos enseñaste y caminaste de nuestra mano. Tú que siempre tenías el consejo perfecto en el momento indicado. Tú que nos impulsabas. Tú que nos llenabas de valores con tu ejemplo. Tú que no hiciste más que solo llenando tu amor y tu amor. Tú que nos amaste tantas veces a pesar de nuestras equivocaciones. Tú que nunca juzgabas a nadie. Tú que la única vez que te enojabas era porque no queríamos tomar café. Tú que nos llenabas de riquezas y no hablo de lo material, sino de lo espiritual. Tú que nos brindabas abrigo. Un techo donde siempre abría el calor de mi hogar. Sabemos que con el tiempo todo pasa. Y que hay cosas que no podemos cambiar. Pero si podemos seguir tus pasos y mantener todo lo que nos enseñaste. Vamos a hacer que estés orgullosa. Que tu memoria jamás se pierda. Les vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos. Que eras el ser más extraordinario que existió. Vamos a mantenernos juntos. Juntos siempre que digas que estemos. Vamos a llenarte de alegrías que eran dedicadas al cielo. Y que te dan sentir que toda tu siembra tuvo una cosecha fructífera. Preguntas por qué Te doy tanto amor Y me sonríes Con gesto de emoción Verte feliz Es todo para mí Eres tan buena Quiero aprender de ti Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con el soplo del viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Venga Ya voy a salir Ya voy a salir Ya di dolor No me cayeron las lágrimas. En el sopló del viento, me podrás abrazar. En tu oración, voy a repetir lo que me enseñaste. Muchas gracias por que se han preocupado de mi salud. Gracias por todo lo que hacen ustedes por mí. Gracias por quererme. Gracias por halagarme. Gracias. Les doy las gracias a cada momento de nuestra vida. A mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos... A todos los que me están oyendo, especialmente los de la familia. Les envío un saludo especial. Y mis bendiciones para que Dios les ayude, les ampare, les proteja... Él es libre de todo mal. Él es libre de todo mal. Léon es libre de todo mal. Léon es libre de todo mal. Léon es libre de todo mal.